Brevemente, ¿nos podés contar cómo es la preparación de la piel y si eso influye en lo que vaya a durar el tatuaje? O sea, siempre conviene limpiar con alcohol la piel, básicamente. O sea, algo con alcohol, el pulverizador, limpias y dejas que ese alcohol se evapore unos segundos. Siempre te va a durar más el tatú si limpias, porque vos estás sacando grasitud o suciedad que tenga la piel, te va a durar más. Ahora, eventos infantiles, chicas, y no sé si conviene limpiar y perder el tiempo y el costo del alcohol en un evento infantil donde no les va a durar. Pero sí siempre que nosotros queremos que dure el producto en la piel, vamos a limpiar simplemente con alcohol y un algodoncito. Y la aplicación que es importante, porque también, vos decís, ¿por qué dura más o menos? O sea, la aplicación también es importante. Si yo doy una capa gris, finita, en la piel, donde hay poco producto, y también te va a durar menos. O sea, la aplicación es una capa fina al principio para que muerda y después termino con otra capa que quede bien negro. No excesivo, porque también si me excedo también es un problema. O sea, son dos capas. A lo sumo, si veo que me faltan de algún lado, el tatu tiene que quedar bien negro. O bien negro o bien del color que sea. Pero nunca es una capa como para que dure.